La voy a buscar a Rosario Blefari. Tampoco te más, Rosario. ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien lo tuyo? Bien, muy bien. Rojo, rojo te viniste. Sí, sí. ¿Lo tejiste vos? No, mi mamá. Ah, muy bien. Está buenísimo. Está buenísimo. Me encantó. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de El corazón es un cazador solitario. ¡Epa! ¡Epa! Este título, tan lindo, ¿no? Es un título que ya da ganas de leer el libro. Es de una novela de Carson McEullers, que los invito primero que nada a escuchar un párrafo en medio de la novela. Dale. Estaba reconcentrada. No había nadie en las inmediaciones. Todo estaba tranquilo y podía pensar un poco. Extrajo del bolsillo de sus shorts el paquete de cigarrillos que había comprado la noche anterior. Aspiró el humo lentamente. El cigarrillo le daba tal sensación de ebriedad que le parecía tener la cabeza pesada y como desprendida de sus hombros. Pero tenía que terminarlo. MK. Eso figuraría escrito en todas sus cosas cuando tuviera 17 años y fuera famosa. Volvería a su casa en un automóvil Packard rojo y blanco, con sus iniciales en las puertas. Tendría las letras MK bordadas en rojo en sus pañuelos y en la ropa interior. Tal vez sería una gran inventora. Inventaría minúsculas radios del tamaño de un poroto que la gente llevaría encima y se pondría en los oídos. También máquinas para volar, que las personas se ajustarían a sus espaldas como mochilas y con las que se moverían rápidamente por todo el mundo. Después de eso, sería la primera en construir un gran túnel que cruzaría la tierra hasta la China y en el que la gente podría bajar en grandes globos. Esas eran las primeras cosas que inventaría. Todo estaba planeado. Lindo texto. Sí, acá habla un personaje que se llama Mick, que es una nena de 12 años, tendrá un poco menos. Y es uno de los personajes que... La novela son varios personajes que nos permiten a lo largo de los dos tomos que, por lo menos en esta edición en la que yo lo leí del centro editor, son dos tomitos. Los quiero mucho, sí, los quiero mucho. Están buenísimas. Y, bueno, ¿qué estaba diciendo? Que en el medio, mientras uno atraviesa la novela, va con varios personajes. Un sordomudo, que es una pequeña ciudad del sur de Estados Unidos que transcurre todo. Al principio de los años 40, al principio de la década del 40. Voy a hablar un poco de la autora, que eso les va a dar una idea también de cómo la novela se va tejiendo. Ella es de Georgia, Carson, una mujer, ¿no? Carson McEwlers. Y cuando le gustaba tocar el piano, iba a seguir estudios de música, en realidad. Era lo que más le gustaba, aparentemente, o sus padres. Es ese momento que uno no sabe muy bien si es por los padres o es de uno. Y cuando cumple 17 años, se va a Nueva York a estudiar piano, con la plata de la matrícula con la que se tenía que escribir ahí, donde iba a hacer los estudios, en el bolsillo. Y no se sabe qué pasó en el camino. Lo perdió, no sé qué. Y cuando llegó a Nueva York, no tenía la plata, no se anotó en ese lugar, no sé si en la universidad, donde iba a estudiar música, la escuela de música. Y se quedó trabajando de recepcionista en hoteles, se entregó un poco como una vida un poco a la deriva. Al devenir, al devenir, a la contingencia. Y ahí fue que se anota en una escritura creativa en la universidad, pero incluso, creo, no sé si como carrera, creo que se anota como si no fuera calrojas o una cosa así. Creo, creo, no estoy muy suena. Y empieza a escribir, lo más importante es que empieza a escribir, conoce a un muchacho que también quiere escribir, que es un soldado voluntario en esos años. Y se dedica a la escritura, finalmente, bueno, y va quedando lo del piano. Siendo muy joven también, siendo muy joven. Muy jovencita, muy jovencita. A los 24 años, 23 en realidad, porque a los 24 se publica, a los 23 años, escribe esta novela, El corazón es un cazador solitario, que es un clásico. Y bueno, ya directamente ahí está, obviamente, abocada la escritura. Y es una novela que la traje porque, si bien ella tiene otras muy conocidas, es con el reflejo de un ojo dorado, que hizo la película John Huston, con Elizabeth Taylor, Marlon Brando, muy buena está la película también. Qué buen elenco, digamos, la con ellos tiene tan poco. Está buenísima la película, reflejo de un ojo dorado, que la estrena en el 67, el año que muere ella, la estrena Huston. Bueno, pero en esta novela que elegí, especialmente mi favorita, porque esta serie de personajes, que serán como cinco personajes, más o menos, los va llevando, los va llevando a lo largo de la novela. Y es un periodo de años, no muy largo, pero cuando termina la novela, algunas cosas se han terminado de definir. Algunos de sus amigos ya no están. Ella, la nena, por ejemplo, está trabajando, ya tiene un trabajo, ya es una mujer. Ya han entrado como en la vida y las cosas han cambiado. También tiene mucho que ver los años que empiezan a transcurrir, ¿no? Ya sería el 40, empieza la guerra. O sea, todo se enturbia y se pone serio. Y los personajes que, desde el comienzo, sienten esa incertidumbre de una vida sin futuro, en realidad. Y que es un poco triste, en realidad, la novela, le voy a decir. Pero bueno, el corazón es un cazador solitario. Y todos estamos solos. Y un poco cómo se entreteje también la vida con el contexto social y político. Y el momento que le toca vivir. O sea, no elegimos, caemos en un paracaídas en esta época, en este momento. Sí, nos toca. Hay algo que nos toca. Hay cosas que nos tocan. Y en ese momento, bueno, ese momento de la vida de ese país, de esas circunstancias. El sur de Estados Unidos, con toda la cuestión racismo, injusticias. Hay algo... perdón, ¿eh? No, 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 no. Me di cuenta que soy fanática de cárcel. Me gusta mucho, me gusta mucho. Faulkner, por ejemplo, yo cuando leí este libro, William Faulkner, que es otro escritor sureño, de la literatura norteamericana, ¿no? Muy interesante también. Sí, sí, El sonido y la furia. Un libro muy interesante. Un día vamos a hablar de él. Pero bueno, yo había leído Faulkner, en realidad. Y me encantaba. Y El sonido y la furia, por ejemplo, lo había disfrutado muchísimo. Y me había cambiado la forma de leer, ¿no? Que eso es lo interesante de cuando los escritores te van como... O sea, las mismas cosas, las mismas lecturas te van educando hacia la lectura de las próximas lecturas, diría. Entonces, cuando voy a McEuler, yo había leído ya Faulkner y fue como un aire refrescante. O sea, tal vez es una mujer, señores. Entonces, hay algo como más directo, menos... Hay una estrategia literaria, obviamente, clara y un orden, pero un aire fresco me hizo acceder a la literatura de esa zona de otra forma, muy distinta a la de forma. Te quiero hacer una consulta sobre Carson, que es la Adán la que escribe. En general, por tu experiencia con la literatura, encontrás que hay una Adán la cual se produce con mayor nivel literatura o, en general, eso es arbitrario. No, no, es arbitrario. Creo que depende y creo que se escribe... Hay gente que escribe muy bien a los 50 y hay gente que escribe muy bien a los 20. Sí, no sé. Ahora, por ejemplo, estaba leyendo la última novela de Piglia, que es la última... Y había leído justo Nombres Falsos hace un tiempo de nuevo y... Está buenísima esa. Y yo decía, pero ¿podrás superar eso de que Nombres Falsos, lo que pasa ahí? Y en esta que estoy leyendo ahora, que es la última, y no sé, está todo, pero de nuevo... Y en un punto está simplificado, porque está como ese depurado, ¿no? Está clarísimo. ¿A dónde hay que leer? Vamos a clasificarlo. ¿A dónde hay que leer el corazón? Sí, déle en él más. La escucho a Rosario, perdón, me confundí con... No, no fue, no fue, no quise ver... Justo, lo único que pasa. ¿Quieres saber algo de los libros que escribe Marisol? Ya ahora, ¿a qué momento aparece? Te escucho, Rosario, con tanto entusiasmo, relatar, cuando hablás de los libros, y me quedé pensando, ¿dónde encontraste esos dos ejemplares que parecen así viejitos, salidos de esas mesas de saldo, ¿no? Es una chica de matea. ¿Qué rigorísieron? Sí. Estos, bueno, yo soy también, este, un poco, tengo que decirlo, ¿no? Soy una ladrona de libros. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Al que le gusta mucho algo? ¿Son las que pedís prestado y no devolvés? Esto, sí, esto era de la biblioteca de la tía de un primer novio que yo tenía. ¡Ah! Y, bueno, habían quedado esos libros, ella ya no estaba y había quedado su biblioteca y ahí descubrí estos dos tomitos. Se metieron en la cartera, sí, sin querer, ¿no? Me los llevo, sí, pero llevé con consentimiento. Pero el ladrón de libros siempre tiene ese disfraz que es que no los devuelve, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene la biblioteca, un cartel que dice, no presto libros porque así me hice mi biblioteca. Es una de las cuestiones. Somos los que más cuidamos los libros. Claro, por eso, por eso. Yo soy dura de prestar porque sé que... Que no devolvés. Claro. Bueno, ¿clasificación? Para leer en los bares. ¿En los bares? Me parece muy bien. Rosario, muchísimas gracias. Bueno. Nos vamos a ir a un corte, todavía es temprano. Dame permiso, perdón. Sí, Marisol. Antes de que vayamos al corte, ya que la columna de... ¿Te querés sentar? No, 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 muchas gracias. No, 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 vine a traerte un regalito. No, Rosario, sentante. Es fuera del bloque de Rosario. Es un regalo como para... Espero... Este no es robado. Muchas gracias. Este no es robado. Creo que es una escultura. Es algo que la verdad que lo busqué como tus libros, pero no lo robé en este caso. Marisol, digo, Rosario. Son cositas que son subconscientes nada más. Es un regalito que te estoy dando con todo el amor. No lo puedo descubrir. Sí, porque la verdad que siento, porque no quiero pelearme con vos. Es como un signo de amistad. Es un signo de unión. ¿Cómo nos queremos? Ay, Dios mío. A ver, ¿de qué se trata? Que lo abras. No se puede cambiar. No se puede cambiar. No, está bueno. No se puede cambiar. No. Es fácil. Es hermoso, hermoso. Esto de la quebrada es el único signo de la quebrada en Río Ceballos. En Río Ceballos no le puedo decir. No sé qué decirle. Le podés colgar los altos. Cerca de Colanchanga. A ver con antiguos cómo quieras. Yo estoy en contra de estas cosas. No, yo también. Me ha tocado. Pero mirá, es intelectual como vos. A mí la verdad que... Aparte es fácil de incorporar. No, no, me siento mal. Me siento mal. Me parece un poco mal. A mí yo quiero mucho a los siervos y... Pero... Es de goma pluma. Sí, pero le mataron. No me digan que es de verdad. Es de verdad. No, yo me voy porque esto es una cosa... Yo me acuerdo con esto. No, yo, Chucho. Pará. Marisol. Grim, 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 chau. Lo vamos al corte y ya volvemos.